Un legislador republicano contó más de la cuenta en una entrevista. Esto de seguro no le gustó mucho a Biden ni a las élites del mundo que quieren seguir dominando el mundo entero. Este republicano soltó la sopa contando los planes injerencistas que tienen desde el Imperio del Norte ante un posible conflicto en Asia y cómo su gobierno pretende equilibrar la balanza a favor de sus intereses. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos. Conocimiento de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop. Computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de la Potencia del Norte, Michael McCool, aseguró a la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, que los legisladores del Imperio del Norte están haciendo todo lo posible para acelerar la venta de material de defensa ante un posible conflicto en la isla. Mokoll, quien inició una visita a Taiwán, afirmó que el país de las barras y las estrellas proporcionará entrenamiento a las fuerzas taiwanesas para aumentar sus capacidades de defensa. Y de igual manera, señaló que el despliegue de tropas del imperio en Taiwán ciertamente estaría sobre la mesa si, según este, Pekín decidiera establecer un conflicto en la isla, afirmó el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. El político también apuntó durante una entrevista que, en tal caso, la decisión al respecto del despliegue de tropas sería discutida con los ciudadanos de su nación. El funcionario también manifestó que un conflicto con China será siempre un último recurso y agregó que Taiwán está en una posición diferente al conflicto en Europa en lo que respecta al tema de la negativa de Washington a enviar tropas, porque la OTAN no tiene presencia en el Pacífico. Asimismo, expresó que su país debe redoblar sus esfuerzos para apoyar a Taiwán ante lo que él define como las nuevas amenazas del régimen chino. Michael McCaul, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, afirmó que la potencia del norte y Taiwán deben seguir apoyándose mutuamente ante lo que califica como la agresión injustificada del Partido Comunista Chino, tomando así un plan de víctima ante el mundo y haciendo creer que la República Popular de China es la que quiere agredir a Taiwán. El legislador McCaul expresó también que entre Washington y Taiwán han disfrutado de sólidas relaciones durante décadas y su nación siempre ha dejado claro que cualquier acción unilateral para cambiar el estatus quo en el estrecho de Taiwán es motivo de grave preocupación para ellos. Debemos recordar que Taiwán ha sido gobernado independientemente de China desde 1949. Desde Beijing, ven a la isla como su provincia, mientras que Taiwán, un territorio con su propio gobierno electo, mantiene que es un país autónomo, pero no llega a declarar su independencia. McCaul, quien viajó a Taipei en un avión oficial, a su llegada manifestó que, con su estancia, pretendía transmitir un mensaje al gobernante del Partido Comunista Chino. La líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, agradeció al Congreso del Imperio por ser una fuerza clave en el avance de las relaciones entre Taipei y Washington. Excluye que la isla seguirá trabajando con el imperio y otros socios para defender valores comunes como la democracia y la libertad, mientras afirman que el pueblo taiwanés ama la democracia y busca la paz. La recepción organizada por Tsai Ing-wen coincidió con el inicio de las maniobras militares que la República Popular de China organizó en respuesta a la reunión en California entre la líder taiwanesa y el presidente de la Cámara de Representantes de la Potencia del Norte, Kevin McCarthy. Asimismo, el legislador McCaul expresó lo siguiente. Le prometo que enviaremos el material de defensa, refiriéndose a un lote de artículos de defensa valorados en 19 mil millones de dólares, lo que es equivalente a 17 mil 285 millones de euros que Washington acordó vender a la isla en diciembre pasado. De igual forma, un portavoz chino definió las maniobras y manifestó una advertencia seria contra la provocación de las fuerzas separatistas y una acción necesaria para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Los ejercicios abrieron la utilización de todo el material de defensa y se centraron en probar la capacidad de la fuerza china para lograr el control del mar, el aire y la información bajo el apoyo del sistema de comando unificado. La isla es una de las mayores fuentes de conflicto entre China y el país de las barras y las estrellas, principalmente porque Washington es el principal proveedor de materiales de defensa de Taiwán y sería su mayor aliado en caso de un conflicto. Continuando con sus declaraciones, McCaul advirtió que China podría conquistar Taiwán con la victoria en las próximas elecciones de 2024 del partido nacionalista chino. El legislador manifestó lo siguiente. Aquí hay un debate político con dos partidos diferentes. Un partido que quiere hablar con China. El partido de la presidenta Tsai Ing-hwan, el partido progresista democrática, no quiere ser parte de China. Ya dio lo siguiente. Las próximas elecciones en enero van a ser de una enorme importancia porque creo que, como el expresidente Ma Jingyu, el Kuomintang está ahora mismo en China. China va a intentar influir en estas elecciones y conquistar la isla sin disparar una sola munición. De acuerdo con las declaraciones de McCaul, este sostiene que el partido nacionalista chino se ha mostrado favorable a estrechar lazos con China, dado que han recalcado que existe la necesidad de tratar de reducir la tensión en el estrecho para impulsar los intereses de la población y que las partes puedan iniciar una nueva era de forma amistosa. A Taiwán, en este momento, solo 12 países de todo el mundo lo reconocen formal y diplomáticamente, mientras el imperio y sus aliados mantienen relaciones informales y apoyan con material de defensa la independencia de facto del territorio. Sin embargo, debemos recordar que la isla tiene un estatus especial que ha derivado en esta multiplicidad de tipos de relacionamientos. Con toda esta información, podemos observar las verdaderas intenciones que esconden las intervenciones por parte del imperio del norte en esta disputa entre la República Popular de China y Taiwán, donde quieren desequilibrar la balanza a su favor. Nuevamente, queda demostrado que el país de las barras y las estrellas tiene una política injerencista en todo el mundo, siempre estando a favor de provocar conflictos sin importar el sufrimiento o el dolor que pueda provocar a otros pueblos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande